Hermanas y hermanos, he leído en la versión corta, ustedes saben muy bien, ayer hemos leído este pasaje porque va desde el capítulo 26, yo he leído nomás ya la parte del capítulo 27 y se dan cuenta es largo, obviamente es todo el acontecimiento pero me voy para decirles, para retomar lo que estaba diciendo para la alabanza lo tenemos que ver este acontecimiento como una expresión profunda del amor como una realización de lo que el mismo dijo que no existe mayor amor que dar la vida por los amigos no existe mayor amor que dar la vida por los amigos despojarse totalmente esto es lo que hizo Jesús, despojarse totalmente humanamente no tenía nada cuando le preguntan, cuando se estaba acercando ya la Pascua le preguntan a él, donde quieres que te preparemos la comida pascual humanamente no tenía un lugar ya antes había dicho, los zorros tienen madrigueras, los pájaros, nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza y cuando hoy le preguntan a sus discípulos en este pasaje Señor, donde queremos que te preparemos la cena de la Pascua él no tiene ni siquiera una choza para decir preparen allí sino más al contrario dice vayan donde Julano de tal y díganle que el Señor quiere compartir la cena pascual con sus discípulos humanamente Jesús no tenía nada pero sin embargo siendo Dios él era dueño de lo que todo existía porque él había hecho con sus propias manos y a pesar de eso de tan grande que Dios él se rebaja tanto a no tener nada donde quieres que te preparemos la cena pascual vayan donde Julano de tal y díganle hermanas y hermanos esto es una enseñanza tan grande por eso decimos siendo Dios se abajó tanto se hizo tan pequeño para nosotros para salvarnos se despojó totalmente lo único que era de él su cuerpo mortal y eso es lo que contemplamos en todo al finalizar este pasaje corto que hemos leído porque gritando entrega su espíritu hermanos eso es despojarse eso es amar profundamente lo que hoy nosotros no podemos hacer lo que hoy nosotros no podemos realizar Jesús tanto nos amó se despojó de su propia vida nosotros somos egoístas delante de nuestros hermanos y lo que el Señor nos pide es que aprendamos esta figura esta manera de amar esta semana es para eso para contemplar esa profundidad esa grandeza del amor que tiene Dios despojarse totalmente entregarse porque empieza a decir esto es mi cuerpo y esta es mi sangre bébanlo compártanlo cómanlo se los doy me entrego totalmente comparto mi propio cuerpo mi propia sangre fíjense esto solo pensamos de esta manera muchas veces de nuestras mamás no es cierto porque nos han llevado en su vientre yo por eso valoro mucho y para dar este paso claro obviamente me ha costado mucho también soy persona también he tenido fragilidades no es cierto y que se conozca ya esto es lo que voy a decir tampoco me da me hace perfecto ni me hace santo yo creo que en el mundo las únicas personas que si se gastan son los papás el papá y la mamá por eso decía yo en el canto antes de la oración de alabanza y nosotros no somos capaces de reconocer nosotros les criticamos los sesores las flaquezas que han tenido nos agarramos de eso en vez de quererlos en vez de amarlos ¿quién más se entrega totalmente si no es una mamá si no es un papá? repito lo que estaba diciendo lo que estaba usando como ejemplo lo mucho lo poco que tenían pero lo supieron repartir administrar gastarse por nosotros sean profesionales o no sean profesionales igual han trabajado lo que el Señor nos pide es esto que nosotros también podamos gastar nuestra vida y oiga esto es la responsabilidad esto es el llamado de Dios porque Él no nos dice engrandezcanse orgullezcanse con lo que son o con lo que tienen sino nos dice el que quiere ser más importante que se haga el último el servidor de todos fíjense la invitación lo que el Señor nos está diciendo es que sigamos sus pasos yo me entrego en cuerpo y sangre me doy a ustedes ustedes aprendan a darse igual a los demás oiga acaso esto es fácil pero esto es la expresión mayor del amor y Él nos lo está enseñando en esta semana santa en este pasaje de la pasión me dejo golpear por los demás pero no porque yo quiera sino porque quiero o sea para engrandecerme sino para engrandecer a los demás esto es lo que contemplamos encontramos por eso dice en esta otra parte herirán al pastor y se dispersaron hirieron al pastor y se dispersaron sus ovejas se dejó golpear se dejó insultar se dejó escupir oye no era suficiente si ya lo tenían ahí ya de una vez si lo querían colgar colgarlo y insultarlo hasta tanto humillarlo hasta tanto fíjense la escena la figura del sacrificio pero preguntémonos cuando contemplamos esta escena este pasaje o cuando vemos por lo menos yo sé mueve nuestros corazones acaso no cuando hay alguna persona que si se conmueve mirando la pasión de nuestro Señor Jesucristo y llora y nosotros no nos reímos nos dice algo ese insulto esa humillación hasta cuando no van a creer aquellos que no quieren creer yo sé que para nosotros ya como hijo de Dios es ya mucho trabajo yo sé que es duro pero si no desde nuestra condición nos preguntamos también en aquellos que no creen todavía hasta cuando no lo van a hacer hasta cuando no van a ser capaces de reconocer que por ellos también Jesús se ha sacrificado se ha entregado hasta donde llega la dureza del corazón ya sabemos nosotros a pesar de seguir somos duros no nos cuesta mucho pero intentamos por lo menos pero también digamos de aquellos que no creen todavía pero hasta cuando no te van a dejar conmover ese corazón me suena en la mente por ejemplo de personas que se creen católicos y no pueden comprometerse aún todavía con el Señor saben que Dios ha hecho tantas cosas tantas maravillas para ellos pero dicen es que no puedo es que también es un llamado de atención para ellos así como para nosotros lo es hasta cuando nos vamos a mantener con esa dureza de corazón esta semana es para ver esto también esa realidad de la pasión ese sufrimiento esa entrega ese acto de despojarse totalmente hermanas y hermanos toda esta pasión nos revela todo ese misterio del amor todo ese misterio del amor de Dios aparece una frase por ahí antes que cante el gallo me habrás negado me hace pensar mucho en nuestra sociedad yo sé que paso a paso y decimos estamos retrasados nosotros en Bolivia pero así retrasados igual nos pasa lo mismo en otros países más desrabilados es mucho más fuerte la negación pero también aquí nosotros en Bolivia en Santa Cruz ya hemos aprendido a negar porque el mundo niega el amor de Jesucristo el amor de Dios el mundo no solamente en los lugares de trabajo porque cuantos de ustedes trabajan en empresas o en instituciones grandes que no les interesa siquiera el amor de Dios lo que les interesa es la plata en los países desarrollados hay lugares donde no se debe mencionar siquiera en qué se cree pero en Bolivia ya tenemos lugares también que no podemos manifestar lo que creemos y de verdad esto es un llamado de atención como nosotros como hijos de Dios podemos vivir hasta dónde llega nuestro compromiso con Jesucristo nuestro Señor en esa realidad en la que estamos viviendo somos capaces de decir yo creo en Jesucristo y por nada más por confiar en Jesucristo y creer en Jesucristo somos capaces de perder un lugar de trabajo será que lo podemos hacer no pero padres que necesitamos si yo sé que necesitamos la negación a Jesucristo como hijo de Dios se da en todos los lugares negamos el amor de Dios rechazamos el amor de Dios los que promueven el aborto rechazan niegan el amor de Dios esto no es poca cosa los que proponen los que promueven la igualdad de género no sé no sé en qué piensan acaso esto también no rechazar el amor de Dios lo que estamos viviendo en nuestra realidad en nuestro país el tema de la educación cómo es posible que un padre de familia no puede corregirle a sus hijos no puede hablarle no puede inculcarle valores esto también es rechazar el amor el amor de Dios porque el padre tiene que educar que inculcar a sus hijos hoy ya te van a prohibir que le enseñes a tus hijos no puedes enseñarle persinarse no puedes hablarle de Dios no puedes hablarle decirle tú eres varoncito o tú eres mujercita no ella tiene que escoger oye dónde nos quedamos esto también es rechazar el amor de Dios negar la gracia de Dios antes 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 cante el gallo me habrás negado y Pedro decía Señor cómo crees cómo es posible que diga que yo te voy a negar pero sin embargo obviamente eso era de boca para afuera adentro es lo que vale cómo está ese corazón cómo va a enfrentar esa realidad y sin embargo cuando le dicen a este también no cómo con él nada yo no sé nada de él y lo mismo pasa en el trabajo en esos lugares cuando te prueben que digas que eres católico que crees en Jesucristo y lo mismo pasa porque no tienes que decir solamente por trabajar solamente por trabajar claro necesito no lo papá va a decir claro necesito dar de comer a mis hijos dónde queda todo todo lo que creemos todo lo que aceptamos de Dios hoy mismo antes que cante el gallo me habrás negado tres veces esos tres veces se repiten y se repiten y se repiten hasta los curas negamos que somos curas en serio yo siempre pido al Señor que cuando me toque que alguien me pregunte no decirlo o sea no negarlo pero sé que hay curas que no que no lo dicen que son curas si eso pasa a los curas igual pasa a ustedes peor pues si necesitan no sé lo que estaba diciendo si necesitan trabajar necesitan ganar porque necesitan mantener cómo no lo van a hacer esta es nuestra realidad las negaciones de Pedro se convierten en nuestras propias negaciones algunos jóvenes me decían y padre vos le dices que eres padre en la universidad claro que todos saben que soy sacerdote Dios no permita que lo puedan negar que soy es enorme no alcanzarían palabras para describir ese amor de Dios como expresarlo nosotros yo me pregunto siempre cuando empiezo a hablar sobre sobre el amor a Dios y como Él nos ama a nosotros siempre me he preguntado yo y ustedes tal vez digan ay este padre no está seguro es lindo hablar de Dios aquí en Santa Cruz y en Bolivia es bonito lo que he dicho las negaciones que aparecen no es cierto esos son pocos todavía en Bolivia pero ya hay pues al final de cuentas ¿verdad? tanto nosotros decimos que amamos a Dios que queremos a Dios pero si nos tocara vivir en el Medio Oriente por allá por el otro extremo al lado de China ni no sé cuántos estos lugares ¿seríamos capaces de decir que amamos a Dios o todos nos callaríamos? pero sin ir lejos vamos a Nicaragua ¿no? creo que ¿no? donde los obispos están encarcelados encerrados desaparecidos a ver vayamos a predicar a Dios a quien amamos a quien decimos que amamos y vayamos a decir que lo que están haciendo está mal aquí nosotros bailamos tranquilos con tanta bulla con el ministerio eso es fácil para nosotros es fácil amar a Dios ¿por qué? porque no nos molestan todavía mucho cuando hacemos mucha bulla subimos el volumen los vecinos se quejan un rato donde más se quejan van a la alcaldía listo ya una carta nos trae y seguimos seguimos nomás pero seguimos en otro lado no puedes hablar y ahí es mi pregunta cuánto amamos de verdad a Dios a ver que te vengan a tu casa y te pongan la pistola y te dicen amazon no no como no ya soy bien moderno yo porque ¿quién quiere morir? en este ahorita no pero nos reflexionemos así secamente a ver ¿quién quisiera morir? por Dios no es que soy joven todavía ah no pero tengo que criar mis hijos 33 añitos en pleno florecimiento fíjense la figura de Jesús él no dijo no esperen que todavía cumpla por lo menos 50 después va a temer lo que sea en su humanidad si lo dijo padre si quieres levanta este cáliz si quieres aparta de mí este trago amargo porque sufría también en su humanidad imagínense le dolía pues también ¿quién nos va a gritar? ¿quién nos va a pedir auxilio? pero a pesar de dolor a pesar de de ese dolor no solamente físico sino en el corazón a pesar de todo esto dice pero padre que no se haga lo que yo quiera sino lo que tú quieras si esto tiene que ser así lo que yo quiera lo quiero cumplir que difícil es esto quiero que se haga realidad quiero cumplirlo para nosotros para nosotros es tan difícil cumplirlo no es fácil cumplir la palabra de Dios no es fácil cumplir nuestro compromiso y saben y saben que hermanos permítame que les diga y no lo vamos a cumplir en este mundo ya no lo han dicho nuestros hermanos mayores no en el mundo no se cumple por más santo te creas no lo vas a cumplir en este mundo que decepción yo quería ser santo y aquí porque porque nuestra frágil condición no nos va a dejar porque nosotros no somos perfectos tenemos que seguir arañando pero Jesús fue capaz de decir si tú quieres Señor adelante hazlo y yo estoy dispuesto a eso no sé si estoy dispuesto yo en serio cuánta predisposición existe para poder entregarlo todo este es el punto más fuerte ¿no? cuánto sí Señor te amo muy bien pero cuando llegue el momento si ni siquiera una muerte natural podemos aceptar una muerte natural no podemos aceptar peor será pues no que alguien nos diga como los mártires te enciende en un cuarto y te enciende en fuego no como ha pasado con los mártires prefieres eso o que o renunciar tu fe no será que en dos por tres de ahí salimos corriendo y decimos en él no creo hermanos es fuerte esto por si acaso porque porque a veces no somos capaces de despojarnos de una hora o sea ya puede ser cada uno de ustedes ya están ahí como sea estamos arañando de entregar de querer de amarlo a Dios pero pensemos en nuestros hermanos que oiga una hora de misa no pueden ir a a misa una hora de misa es muy fuerte esto lo que tenemos que vivir lo que tenemos que creer de lo que tenemos que convencernos cuantos hermanos nuestros en esta semana santa porque no creen porque no están convencidos si nosotros que ya más o menos no estamos convenciendo pero cuantos hermanos nuestros es paseo es turismo es fuerte despojarnos totalmente hasta que entregó su propia vida pero la esperanza más grande está en esto en entregar pero esa entrega no va a ser definitivamente estar sepultado ahí sino más al contrario va a ser una enseñanza grande grande para nosotros y Pablo lo dice claramente si Cristo no hubiera muerto y resucitado vano sería nuestra fe sin esta sin este acontecimiento que estamos que estamos empezando a vivir esta semana hermanos todo sería pérdida nuestra ganancia a pesar de las dificultades los problemas a pesar que tanto nos cuesta nuestra ganancia nuestra ganancia va a ser porque porque Jesucristo venció todo esto es nuestra esperanza mayor por eso estamos aquí por eso queremos creer por eso queremos acoger pero para eso tenemos que pasar tribulaciones para eso tenemos que pasar todo ese camino Jesús para resucitar tuvo que pasar todo ese camino latigazos insultos ahí hemos escuchado si tú eres Dios si tú has salvado bajate como tú no vas a bajarte de ahí bendito Dios que no aceptó semejante desafío de bajarse de la cruz si se hubiera bajado él podía o no podía tenía tenía poder pero no quiso aceptó entregar su vida porque no quiso responder a esos que desafiaban la voluntad de Dios imagínense imagínense ustedes el Hijo de Dios respondiendo a ese desafío él podía cómo no va a poder claro que sí pero lo que no a él no le interesaba era mostrarse en su poderío sino más al contrario la salvación de los hijos lo que a él le interesaba que él se estaba despojando totalmente no por sus propios intereses humanos sino más al contrario para entregar la salvación a nosotros bendito Dios que entregó su vida en la cruz bendito Dios que fue capaz de despojarse teniendo tanto poder y gracias a ese poder a lo que él hizo estamos aquí aunque a tropezones aunque a berrinches aunque con cosas como dije no podemos hacerlo aunque somos cobardes de enfrentarlo pero Dios lo hizo así y se entregó para salvarnos por eso cierro con esto por eso digo hermanos la semana santa lo tenemos que ver desde ese enfoque del amor del amor no hay otra manera de ver la semana santa toda la pasión todo todo lo que vamos a celebrar no hay otra manera de verlo es puro amor de Dios puro amor de Dios Dios tanto nos ama fue capaz de todo esto que estamos contemplando tanto sufrimiento imagínense en latigazos encargar esa cruz real nos tropezamos y nos golpeamos la uña y ya estamos cojeando pero Jesús por puro amor digámoselo a él señor enséñanos a amar enséñanos a amar enséñanos a comprender lo que tú nos has dicho que no existe mayor amor que dar la vida por los amigos no existe mayor amor que sacrificarse que no existe mayor amor que despojarse totalmente de lo suyo cesemos nuestros ojos presentémoselo a él todas nuestras flaquezas nuestras debilidades toda nuestra ingratitud tanto amor Dios tiene con nosotros nosotros ingratos con él ahí en el secreto de tu corazón diría señor señor enséñame a amarte amarte señor en mis hermanos el señor que pueda amarte primero en aquellos que veo aquellos que están a mi lado enséñame a amarte señor porque también los otros son tu imagen vivo esta semana señor toca nuestros corazones que señor esta semana podamos entregarte nuestro corazón podamos acogernos a tu gracia reconocer tu amor que podamos abrir nuestro corazón y vivir esta semana santa con ese amor tan grande que tú nos has dado bendito Dios solo por tu poder y tu gracia nos sostienes por tu poder y tu gracia señor nos mantienes delante de ti nosotros insignificantes criaturas nuestra naturaleza señor no puede subsistir sin tu ayuda nuestra naturaleza humana señor no aguantaría tanta tentación si tú no vienes en nuestro auxilio enséñanos a amarte cada día más derrama señor tu espíritu en nosotros para que cada día afiancemos nuestra fe y podamos llevarte con nosotros sin alejarnos de ti bendito sea señor gracias señor por tanto amor te lavamos te bendecimos te glorificamos santo 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 eres dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo déjame un fuerte aplauso este dios que es todopoderoso dios de infinito amor pongámonos en pie vamos a saludar a nuestro padre este dios que nos ama tanto dios que nos amó hasta nos enseñó como teníamos que dirigirnos a él repitámosle con toda profundidad cada palabra cada frase de esta oración padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden que nos hay que nos